una vivienda más fue entregada esta tarde en el barrio buenos aires del distrito 3 de la capital por autoridades de la alcaldía de managua para ella para su familia para sus hijos para su mamá es una bendición y ahí está la bendición ya está siendo bautizada esta casa con esta lluvia pero como de una compañera de la tercera edad hace unas semanas cuando entregamos otra vivienda digna ahora que yo decía la compañera de 70 y pico de años que llueva no hay problema porque ahora sí tengo techo decía la compañera verdaderamente emocionada y es que emociona por supuesto ver y ella se refería ahorita a su vecino aquí están todos ustedes contentos porque ella recibe este beneficio gracias a esta entrega a la familia de doña marjorie valladares pasará un invierno seguro en su nueva vivienda la casa se me mojaba por arriba se me metía por abajo cada vez que venía el invierno yo decía cómo hago porque usted sabe ahorita no tenemos para comprar una lámina pero gracias a dios le agradezco por la casa desde el año 2009 el gobierno central a través de las autoridades de la alcaldía de managua han entregado un poco más de 13.000 viviendas nuevas dando el resguardo y bienestar a unas 50.000 familias nicaragüenses con imágenes de héctor bonilla para tv noticias maría rené gonzález nicaragüenses con imágenes de las autoridades de la bolsa bonilla para tv noticias